Caballas ha acusado al Gobierno de la ciudad de ir en contra de los intereses de Ceuta tras el protocolo firmado por el Presidente y el Secretario de Estado de Defensa. Para los localistas se trata de un nuevo expolio a los ceutíes, ya que el Ministerio de Defensa lo único que pretende es obtener de la ciudad la recalificación de sus parcelas más grandes y mejor situadas para hacer caja especulando con el suelo de todos los ceutíes. En contraprestación, han explicado desde Caballas, Defensa ofrece las migajas que no puede rentabilizar, presentándolas como una colaboración al desarrollo de Ceuta, mientras que al Gobierno de la ciudad le sigue el juego. Para Caballas, la única solución posible pasa por la cesión inmediata y gratuita de todo el suelo afecto al Ministerio de Defensa que esté ocioso. El suelo de Ceuta, han insistido, debe ser para los ceutíes, no servir para que nadie haga negocio. Para ello han continuado, solo es necesaria una sencilla modificación legislativa que han explicado los localistas, el PP ya rechazó en pleno. Gracias por ver el video.